Hola y buen de inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales, bienvenidos a un video más. Vamos a hablar acerca de varios temas sobre la bolsa de valores, sobre la economía de los Estados Unidos que a mí en lo personal me preocupan y estos factores, algunos de ellos, prácticamente afectan a todo el mundo. Entonces, siendo un canal que hablamos de acciones, que hablamos de bolsa en general, que hablamos de factores económicos, de noticias, hace falta, creo que hace falta mencionar estas cosas que a mí me mantienen pensando. Y es que normalmente tienes gente alarmista en la sociedad, hay los que sacan noticias para poder tener más vistas. Y me refiero a los periódicos, me refiero a las revistas, me refiero a Yahoo Finance, que siempre vas a ver el artículo que diga viene el próximo crash en bolsa, y si justo hubo un crash, va a haber un segundo crash, o si estamos en un crash, te van a decir todo está por ponerse peor. Pero nunca está tan dividido el mercado como en estos momentos. Hay prácticamente la mitad de inversionistas famosos, te dicen que no va a haber inflación. Y la otra mitad te dicen que va a haber inflación en exceso. Gente que se ha mencionado sobre el tema, Charlie Munger, que no cree que vaya a haber tanta inflación, pero que cree que va a disminuir el crecimiento económico. Podríamos ver así como sucedió en Japón, por ejemplo, que se alentó el crecimiento económico por décadas. Pero también tienes a Ray Dalio hablando, también a Michael Burry, hablando de superinflación que viene, que el dólar se va a devaluar. Entonces tienes dos partes completamente divididas. También tienes a Kathy Woods hablando de que no va a haber tanta inflación. Y vamos a hablar acerca de cuáles son las implicaciones, no de empresas específicas, pero de en general, cuál es el panorama, qué me quedo pensando yo. Y primero hay que hablar acerca de estos retail, estos nombres en los que los retail investors invierten. O los inversionistas comunes, no los fondos grandes. Los inversionistas comunes han estado invirtiendo mucho en empresas de altas valuaciones. No lo podemos negar. Llamémosles empresas que apenas están empezando a ser rentables y tienen un montón de expectativas. Hay mucha especulación. Y lo he dicho varias veces en los últimos videos sobre la especulación. Hay un cierto punto en las inversiones que debajo del valor intrínseco tú tienes un margen de seguridad. Todo lo que compres debajo de un valor intrínseco tiene un margen de seguridad. Por más mínimo que sea, si estás comprando abajo del valor intrínseco, estás comprando con margen de seguridad. Si tú compras por encima, para justificar esa evaluación, tienes que agregarle especulación. Tienes que justificarlo. ¿Cómo justificas algo por encima del valor intrínseco? Lo haces por medio de especulación. De decir que va a haber nuevas posibilidades. De decir que la tecnología se está desarrollando. Entonces, tienes esas dos diferencias. Las empresas que más se han estado afectando son las que tienen un factor más alto de especulación. Y las que más se han estado beneficiando, muchos de ustedes se habrán dado cuenta, son las que tenían un margen de seguridad hace meses. Vemos bancos. JP Morgan, por ejemplo. Bank of America. Varios bancos. Vemos muchas empresas del sector financiero, nuevo. Inclusive podríamos meter tantito por ahí a PayPal porque estaba a un muy buen precio por cierto tiempo. Ahora ya tiene más especulación. Ahora ya está mucho más cara. Al igual que JP Morgan, por ejemplo, ya no podremos decir que tiene un margen de seguridad. Ya o cotiza a un precio justo o cotiza un poco por encima. Entonces, eso ha estado pasando también en los cruceros, las aerolíneas. Pero las que cotizaban muy alto, Palantir, Tesla, NIO, han estado viéndose afectadas. Inclusive un poquito por ahí Etsy, podríamos mencionar Square, se han estado afectando. Y todas estas cotizaban a valuaciones altas. No quiere decir que no vayan a crecer en el futuro. Nada más quiere decir que el mercado, por alguna razón, que voy a explicar mi razonamiento, por alguna razón han dejado de invertir tanto en estas empresas. Y bueno, hay dos temas. La inflación, número uno, ¿verdad? Y la inflación o puede llegar o no puede llegar. Esos son los dos temas sobre lo mismo. Entonces, o hay dos opciones sobre el mismo tema. Una disculpa. Entonces, tienes a los que dicen que va a llegar la inflación. ¿Qué pasa si llega la inflación? Bueno, si llega la inflación, lo que tiene que hacer la FED de los Estados Unidos es subir las tasas. ¿Por qué? Porque cuando hay un exceso de dinero en el mercado es cuando causa inflación. ¿Qué nos deja pensando que puede haber inflación? Bueno, las materias primas han subido de precio. Los precios de bienes raíces han subido. En Estados Unidos, por lo menos. Que es prácticamente el factor económico central del mundo. Si tiene inflación excesiva en Estados Unidos, eso va a afectar a la mayoría de las economías del mundo. Entonces, ahí están esos factores. Entonces, tienes empresas que creías que iban a quebrar, pero no han quebrado. ¿Por qué? Bueno, podríamos pensar porque hay un exceso de dinero en el mercado. Ok. Y por el otro lado, pues tienes la economía parada. Entonces, ¿qué tan rápido va a empezar la gente a gastar? Tienes los ahorros en lo máximo histórico. Entonces, ¿qué tan rápido va a empezar la gente a gastar otra vez? Podría ser rápido. Puede ser que, oye, todos como locos quieren ir a comprar cosas nuevas, quieren viajar. Pero también puede ser que poco a poco vayan agarrando confianza. Puede ser que las personas de la tercera edad, que probablemente muchos de ellos sean los que tienen gran parte de esos ahorros, decidan agarrarlo más tranquilo, a lo mejor ir más lento y no consumir tanto, no gastar tanto. Entonces, tienes estas dos ramas. ¿Qué pasa si hay inflación? Tú, para controlar la inflación, necesitas subir las tasas. Tú subes las tasas, incentivas a que la gente deje de gastar y empiece a invertir. Porque, ¿qué pasa si tienes una tasa del 5% en el banco? Dices, ¿sabes qué? Vale la pena tener mi dinero en el banco a un 5% anual. En los Estados Unidos, obviamente, con el dólar, obviamente, valdría la pena, en teoría. A decir, oye, ¿sabes qué? El banco me está dando 0.5%. ¿Por qué me convendría tener el dinero en el banco? Entonces, si las tasas están bajas, pues yo digo, ¿para qué lo ahorro? Si nada más se está depreciando, nada más hay inflación, nada más estoy perdiendo dinero, mejor voy y me lo gasto. ¿Qué pasaría si levantan las tasas para controlar la inflación que pudiera existir? Ok. Lo primero que hace la gente es, o los fondos, los grandes fondos, es sacar dinero del mercado, de la bolsa de valores, y ponerlo en esa renta fija segura, porque el gobierno de los Estados Unidos, en teoría, te asegura esos bonos. Entonces, ahí ya estás retirando dinero del mercado, estás bajando las valuaciones. ¿Cuáles son las primeras valuaciones que se afectan? Las que se estuvieron afectando en estos momentos. Las que tienen valuaciones muy elevadas, las que están muy por encima del valor intrínseco. No quiere decir que sean malas, no quiere decir que no se vayan a duplicar en valor esas empresas. Nada más quiere decir que en ese momento el mercado las está valuando distinto a anteriormente. Por otra parte, si no tienes esa inflación, entonces ese dinero que rotó, que ha estado yéndose, dijimos bancos, dijimos cruceros, dijimos el sector turístico, más o menos en general. Entonces, todos esos de valor intrínseco a la par o que tenían un margen de seguridad, dirían, los fondos dirían, oye, ¿sabes qué? No llegó a la inflación. Oye, el banco me sigue pagando 0.5% del dinero que tengo ahí. Los fondos de inversión dirían que los bancos le siguen pagando muy poco. ¿Qué hago con ese dinero? Pues lo pongo, lógicamente, en empresas, en la bolsa, lo pongo en construcciones, lo pongo en desarrollos, ¿ok? Entonces, muchas de esas empresas con valuación elevada, que estuvieron bajando en estas fechas, tenderían a volver a subir, a volver a avaluarse más alto. Y aún más si es que esto sucede. ¿Y cómo podemos tener un ojo en esto? Bueno, los datos económicos, los datos de la inflación, los reportan cada mes. Entonces, cada mes nosotros vemos la volatilidad, lo hemos platicado antes aquí en el canal, vemos cómo se va moviendo la inflación, qué expectativas hay. Y la inflación ha estado por debajo de las expectativas, ha estado bastante baja, no se ve inflación en el mercado. Y van a decir muchos, y yo estoy de acuerdo. Oye, los precios de muchas cosas de las materias primas están subiendo. Sí, pero la excusa es que las fábricas, las plantas estuvieron cerradas por mucho tiempo. La exportación estuvo prácticamente en ceros por mucho tiempo, semanas. Y esas semanas impactan mucho. Entonces, tienes escasez de materias primas y tienes una creciente demanda por construcción. Entonces, tienes materias primas subiendo de precio. Tienes construcciones que necesitan más de esas materias primas. Son varios factores económicos que están haciendo que se vea esa inflación en ciertos productos, pero que no terminan por llegar al consumidor final. En ciertos casos sí, pero en otros casos no. Podemos ver algunas cosas como la comida un poco más elevada, pero hay otros servicios que no han subido el precio en nada, prácticamente. Tienes la gasolina subiendo, por ejemplo, el petróleo subiendo en valor. Pero también tienes otros equipos disminuyendo en valor gracias a la tecnología, gracias a que ahora es más fácil producir, gracias a que hay costos más bajos. Tienes servicios de televisión mucho más económicos que antes, servicios de internet más económicos. Entonces, en general la inflación no está, no está todavía. Ese es el tema y eso es lo que me deja pensando y me quedo pensando de qué lado estoy yo. ¿Habrá inflación o no habrá inflación? Y no me puedo, no puedo tomar un lado todavía. Y eso es bueno para el canal, porque podemos hablar de los dos puntos libremente. Siempre lo haríamos, nada más que sería un poco, si yo creo que no va a haber inflación, pues estaría un poco más de ese lado y se notaría. Entonces, no sé qué opinen ustedes. Varios de ustedes me han dejado en los comentarios y me han mandado mensajes de que, oye, sabes que yo sí estoy viendo inflación, a mí sí me cuesta más la vida, yo sí estoy gastando más dinero. Pero hay otros que me dicen, oye, sabes que no, yo tengo más ahorros ahora, oye, yo estoy ingresando inclusive más. Se diversificaron los ingresos de la empresa. Prácticamente hay dos bandos. Y tienes un último factor que quiero mencionar, que son los impuestos corporativos. En Estados Unidos se hablaba de que los impuestos corporativos pudieran empezarse a subir. Está la posibilidad de que, oye, lo que decía Biden, empiece este año de subir los impuestos corporativos del 21%, tal vez al 24%, tal vez al 28%. Esperemos que no suban del 30%. Eso también sería un impacto enorme para las empresas con valuaciones altas. Entonces, ahí tienes varios factores. Y, a final de cuentas, lo que nadie sabe es qué va a pasar con tanto dinero impreso en los Estados Unidos. Puede ser que sea la salvación y que no ocurra nada malo y que a largo plazo la inflación tienda a una línea totalmente normal y que nunca veamos una alza. Pero también puede ser que haber invertido 25% del PIB total de los Estados Unidos en dinero pueda afectar a largo plazo la economía. Estás hablando de un gran factor que no tiene precedentes. Y sale, aparte, Biden a hablar del nuevo plan para las construcciones en los Estados Unidos, en infraestructura, perdón, se van a invertir 4 trillones de dólares en infraestructura para estos próximos años. Y 4 trillones, en inglés, podrá sonar como un número sin figura, porque no nos imaginamos cuántos son 4 trillones de dólares. Pero es un mundo de dinero que va, mucho va a empresas eléctricas, empresas de energías renovables, quieren competir prácticamente contra China y llegar a ser un país más sustentable el más rápido posible. Y muchas empresas del sector de energías renovables se van a beneficiar por esto. También son temas que hay que platicar. Pero sí, entonces tenemos un mercado con un montón de factores que todo está afectando, que todo está impactando poco a poco. Y nada más, no hay una idea clara de qué vaya a pasar en el futuro. Mi estrategia de inversión obviamente no cambia. Comprar empresas en las que tú confíes, en las que tú creas que se van a duplicar en valor lo más pronto posible porque van a agregar una mayor cantidad de valor a la sociedad, porque van a ofrecer mucho más servicios, porque van a mejorar alguna cosa, porque tienen innovación, porque tienen una diferenciación. Es un producto distinto. Pero bueno, ahí les dejo este video. Muchísimas gracias. Quiero saber sus opiniones. Quiero saber qué opinan de la inflación. Quiero seguir viendo esos comentarios que siempre trato de leer, todos, trato de leerlos, y ver, oye, pues, por lo menos, ¿dónde está esta comunidad en la inflación? ¿Cómo se sienten esos temas en el día a día de nosotros? Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción. Les dejo el Instagram por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.